es toda la playa de más palomas la zona de playa del inglés las dunas completamente desiertas sin nadie que se bañe en esas aguas y sin nadie que tome el sol en esa arena las hamacas vacías los puestos los chiringuitos también vacíos es lo que tiene que ser porque entre todos tenemos que seguir quedándonos en casa para conseguir ganar la batalla al coronavirus la imagen que les voy a mostrar nos llega directamente desde el sur de tenerife concretamente desde la localidad de armeñime allí roberto melo cada día se suma a los aplausos al reconocimiento de los sanitarios de las 7 de la tarde haciendo sonar su bucio un instrumento de la época de los guanches que servía como altavoz como despertador o simplemente para comunicarnos la imagen es tan entrañable que roberto hace sonar su bucio acompañado de sus hijas y con el espectacular telón de fondo de la isla de la gomera miren cómo suena hola cómo están esta es la residencia de mayores de ballerán rey no podemos entrar por supuesto en la puerta nos recibe la dinamizadora sociocultural trabaja en un proyecto que trata de aliviar el confinamiento en esta residencia ya saben lo que es el confinamiento pasaron una cuarentena cuando una de sus trabajadoras dio positivo por coronavirus a finales de febrero ahora afrontan cada día con el mejor ánimo posible de febrero ahora afrontan cada día con el mejor ánimo posible por el mejor ánimo posible por el mejor ánimo posible por el mejor ánimo posible. ¡Gracias!